¿En algún momento te va a gustar Tony? Que tu primer beso fue con Allison. ¿Qué opinas sobre Spike que dice que Pau es su novia? Tranquilo, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video, como pueden ver, andamos con toda la bandita. Y este video trata de, di la verdad o haz el reto extremo. Pero te vas a pasar, oye. Sí, tengo unas preguntas muy buenas. Oye, pero tenemos preguntas con ti. No, no, no. Sí, sí, al final no, no, no. Espérate, pero ¿tú crees que la mayoría hacen retos? Tal vez. A ver, pero... Sí, ya tengo todo. Es si no quieres contestar. Si no contestas, haces un reto. O sea, o pierdes o pierdes. Pero tienes como unas a propósito para que no... Justo. O sea, ¿cuántos podemos fallar? O sea, tienen que contestar... No, tienes que contestar una por lo menos. Así que vamos a empezar con Allison. No, ¿por qué? Esto no era parte del trato. Dice Allison, mía, coronado Galván. Esa es mi nombre. Es verdad que en algún momento... Ah, estas son preguntas que hicieron los fans. Entonces yo lo mandé a mi canal de difusión. Así que yo no las hice. ¿En algún momento te va a gustar... Tony? ¿Esto pavo? Ah, caray. Eso sí me interesa. Ya di la verdad. Di la verdad. Bueno, pero ya di la verdad. No, ey, ¿por qué? Bueno, la verdad en 3, 2, 1. A ver, no. No, pero ya... Ella no es la de... No, no, neta no. No, segura. ¿Qué por qué? 100%. Ey, pero ya... Yo creo que diga que sí. No digo que lo mintieran, ¿eh? La segunda persona será... Luis. Su primo favorito. Ok, esta es una pregunta que me hicieron mucho. ¿Es verdad que tu primer beso fue con Allison? Creo que es muy obvio que sí. ¿Pero no la pensó? Ah, no se acordó. No respondió, no. A ver, responde. No respondió, responde. Ok, ok. Muy bien, muy bien. No han hecho ningún reto. La tercera persona es... ¿Yani? ¿Toni? ¿Yani, Mani? Esta pregunta es buena. Hace poco vi en un... De hecho, hoy en un videíto de Elliot que dice... ¿Qué opinas sobre Spike que dice que Pau es su novia? Tranquilo, por favor. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué opinas? ¿La verdad? ¿Si soy sincero? ¿Si soy sincero? ¿Dicenlo de mi amor, no? No sé qué decir porque, o sea, es un video ahí. ¿Qué? ¿Es un año de experiencia en la vida? Es don Tony. No, es muy cierto. Es que no sé... O sea, mira, mira. ¿Si me mentalizo? ¿Si me mentalizo? ¿Echar en eso? ¿Es que? Sí que mejor realmente mentalizo. Oye, está sonando como... No estoy entendiendo. Oye, pero ¿qué opinas? ¿Cuál fue tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de... O sea, de que le guste a Pau? ¿De que dijo que Pau es su novia? Bueno, entonces, ¿qué opinas? No, o sea, que le guste Pau no importa. Porque yo sé que es muy bonito eso. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito! ¿O sea, me vas a decir nada? ¡No! No, pues, ¿qué le digo? ¡Ey, un round de box o miedo! ¡Ah! 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 ¡Rima, Ruma! ¡Es Ruma! ¡Hagan llegar este culo al verano! ¡Es Ruma, no quiero partida! ¡Me da miedo, no quiero, no quiero! La siguiente persona es... ¡Pau! ¡Qué buena! Yo lo sabía. ¿Alguna vez te llevó a gustar Luigi? ¡Sí! ¡Sí, reí! ¡Yo respondo! ¡La respuesta es que sí! ¡No, cállate! ¿Qué responde Pau? A ver, lo he aclarado muchas veces Y he dicho que en el video de aunque digan Se me hizo muy guapo, pero no me gustó Perfecto, ¿tú qué opinas al respecto? Cuidado, es que digo Ni modo Ok, a ver, veamos Michael, te toca Michael, ¿cuál ha sido tu peor relación? No, pero tienes que contar Tienes que dar contexto Contexto ¿Quién nombre? ¿Cómo qué? De 10 a 0 No, no, la segunda ¿Pero cuál es la segunda relación? Por eso, pero tienes que dar contexto ¿Quieres que dé contexto? La segunda porque pues Me di cuenta que Pasaron situaciones Y sí Miren, ese niño es mongolito Pasaron situaciones que no O sea, que sí Pero no, ¿entiendes? Gracias Tengo un TikTok donde medio lo explica Vayan a ver el TikTok, ¿no? Bueno, pues en el 2021 Así que Bueno, eso ya es una respuesta más aceptable Ok, es turno de Piku ¿Alguna vez te has echado un pedito en público? Claro que sí Sí Y ahí te va uno Ok, en esta ronda nadie hizo retos Así que vamos con la segunda Es de más a menos, ¿no? No Ok, entonces A Lizón Porque yo En un futuro muy cercano O lejano Te ves siendo novia de Luigi Sí No, la verdad quiero un reto ¿Sí? Sí Reto, reto, reto Ok, ok Tu reto es que Tienes que morder una cebolla ¡Ah, qué fácil! Y pues pasártela No, deje Sí Y dale un número a Luigi Y después Una mordida bien ¡Uy, qué horrible! Pero la tienes que masticar y pasártela No, no, no Es una mordida, no un pellizquito No, ¿qué es eso? Es una mordida bien Como manzana Que truene No, no, no ¿Qué huele a cebolla? Ok, ok Vamos con Luigi Somos pelitos Nos vas a preguntar Nos vas a preguntar Que si alguna vez Has sentido celos De algún amigo de Ana A ver ¿De quién? Ahí está Ya cállate Ya cállate Ok, tu reto va a ser Tienes que hacer una Espera 30 segundos La cabrita De una rutina de ejercicio La más pesada Se está pasando Ahí les va Para que vean Cómo el güey se está poniendo Mamadísimo Lateral con un brazo 21 Te voy a decir un brazo Así ¿Ya le has sentido el pecho? ¿Ya le has sentido el pecho? 6 7 Andale Andale No, lo estás haciendo el mismo A ver, otra vez Desde el principio 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 Bueno, algo que me quieras decir. No, 100% real. ¿100% real? ¿Qué te da de un beso en el cachete? ¡Qué bonito! ¡Qué buen servicio! Ok, Mike, esta es una pregunta fácil. ¿Qué prefieres? ¿Vicky o Pauli? Reaccionaste un segundo antes. No vale lloros. Vamos a un reto. Comerse un huevo crudo. ¡Oh, dices quién! ¡Oh, dices quién! ¡Siempre dice eso! ¡Vamos a ir 9-1! ¿Será el día que Mike lo lograra? ¡Vámonos la prueba! ¡Dios, dígame! Michael, aquí está. Que sea 9-1, por favor. Bueno, todos sabemos que es Niji, ¿no? Todos sabemos que es Niji, ¿no? ¡Dale, Mike! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Tú dale, dale, dale! ¡Chocolate! ¡Te pasó todo! ¿Qué te pasa? ¿Qué fue? ¡10 a 0! ¡Panisa! ¡Está horrible! Piku, es tu turno. Dice... ¡No! ¿Te gusta alguien? ¡No! No tienes que decir la verdad. Sí se pone cuando le gusta alguien. O sea, la verdad, cuando le gusta alguien. Y luego, antes sí le gustaba alguien. Vean su cara, vean su cara. ¿Cómo está nervioso? Ok, ok. No le gusta a nadie, no le gusta a nadie. Bueno, amigos, vamos con la tercera y última ronda. Así que, Allison, prepárate. En el video de Mike, dijiste que habías besado a alguien. ¿A quién besaste? No, quiero otro reto. La verdad. ¿En serio? ¿Reto? Ok, tu reto va a ser... A mi tío. No le gusta quedar en su ropa. Entonces, tienes que ir a su clase y ponerte ropa de él. A mí me explicaron que es súper difícil para su ropa. Tienes que hacerlo, esa ruta. Sí, ya. Ojo. Ya vamos. ¿Riva? Sí. Tú, Luilla, escoge su outfit. Ya quedó nada más. Aparte, combina con mi abuelta. Sí, sube bien, siempre traigo suyo. A ver la reacción. De todos, cuando salga. ¿Tú qué piensas que va a ser mi tío? Como que, no hace si se enoje. No, 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 solo se va a ir y le va a ser. ¿Qué pasa, hija? No quiero salir así. Vamos. ¿Qué es el celular? Una, vuelta para atrás, bro. Una, dos, tres. ¡Ale! Los papis en multibes, bro. Pero... No le gusta la broma. Me la lavan ahorita mismo. Y yo, en su ladera, ¿por qué? Bueno, tienes que continuar así el video. Continuamos. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡Luigi! Bueno, ahora va la última pregunta para Luigi. ¿Hay algún influencer que conoces en persona que no te cae bien? ¿Quién? No, pero... Muy bien. A ver, otra pregunta. No, ya, ya. ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí, esto es muy fácil. A ver, a ver. ¿Quién le cae mal? ¿Quién? Luigi, lo dices tú, lo digo yo. Va, lo voy a decir. Hayan perro. Muy bien. Hay razones, no es por cualquier cosa. Sí, da contexto. Sí, contexto. Bueno, básicamente, estamos en unos premios, le pedí grabar un TikTok y me dijo que... Sí, pero una forma muy... Sí, muy no tan amable. Ok, entonces, hay razones. Está bien. Ok, va la última pregunta de Johnny. Tony, Tony, tú, Mátate la emoción. Y Pau. Hola. ¿Se han dado un besillo en la boca? Lo dijimos mil veces. Es que es lo único que me preguntan. ¿Cuántas veces? Bueno, fue la última vez que se dio el uno. Es que no nos vemos... Ahorita no nos habíamos visto en varios temas. Digo, digo, digo. Esa bola, esa bola. Hola. Wow. ¿Cómo lo dicen así? No, no, no. Ok, la última pregunta para Pau. Hola. Pero tienes que contestar así con sinceridad. ¿Qué es lo que menos te gusta de Tony? Ah, yo sé. ¿Lo puedo responder? No, es para Pau. Es pasivo, la pregunta no es pasivo. Sí, tú ya pasaste, por favor. Es muy raro. Sí, te vamos a preguntar. Y sí, es muy real eso. Ahorita te vamos a preguntar, no te voy a preguntar. Es muy real. Que se cree mucho, mucho en los deportes. ¿Qué? Que me crea mucho en los deportes. Bueno, Mike. Esto está fácil. ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso? Ah, lo he dicho siempre. Una vez mis cacas en un bokeh. En los pantalones. Y uno viejito me dijeron. Oye, amigo, estás perdido. Y yo, no. No, me estoy cagando. No, estoy cagado, jefa. Y aparte fue Navidad. No. El 24. Mi mamá me tuvo que llevar un short. Esta estuvo buena. ¿Pero hace cuánto fue eso? Ah, hace como... ¿Ayer? Dos meses. Sí. ¿Diez años? No, diez años. Ah, estaba chiquito. ¿A los diez años? Sí, estaba chiquito. No, como once. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó, la verdad. La pasé muy bien en lo personal. ¿Ustedes? Sí, también me gustó mucho. Increíble. Me encantó. Que se repita, que se repita. Suscríbanse, denle me gusta, comenten mucho. Y esperen un nuevo video. Adiós. Suscríbanse, denle me gustó mucho.